Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2023. Es un Schindler. ¿Veis ahí? 6 personas, 475 kilos. ¿Veis? Mirad qué plafón marzo. Curioso. Séptima planta. Vamos. All the way down. Schindler, Schindler. Hay más ascensores en este portal. Vamos a intentar probarlos. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la cabina es igual Vamos a subir Schindler Let's go all the way up Es la misma cabina El mismo modelo Este es el segundo ascensor de este portal Y hay otro tercero que iremos a ver ahora ¡Qué chula la bicicleta! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué bonita la bicicleta! ¡Qué chula la bicicleta! ¡Qué chula la bicicleta! ¡Qué chula la bicicleta! bueno había gente tuve que cortar un momento vamos a ver el tercer ascensor este es el tercer ascensor son todos singler sonidos 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 moing es una cabina idéntica a las otras dos como, Schindler, Schindler. Fijaos. Bueno, vamos a bajar. Fijaos que el pasamanos tiene forma parabólica bueno pues este es el tercer y último ascensor bueno hay gente pues esto es todo gracias por ver el vídeo